Tírale al Angulo Hola amigos de Tírale al Angulo Me saluda a A Fernández Para darles, ayudarles a resolver A llenar El concurso Pro Touch número 652 De la Cuarta semana de la NFL El primer juego es Delfines recibiendo Entre comillas a los Jets Este juego va a ser en Londres Como una moda Que ahora tiene la NFL De hacer uno, dos, a veces Hasta tres juegos parece que vamos a tener En Londres cada temporada La característica de estos juegos en Londres Usualmente es que los equipos, no sé si por el largo Viaje o el cambio de horario Pero las defensivas en verdad No funcionan allá, así que Usualmente van a ser juegos de Altas anotaciones y yo Creo que como Si va a ser un juego de muchos De muchos Touchdowns, de varios Touchdowns Pues los Delfines tienen En Miami Tienen una mejor ofensiva Y por eso es que Yo diría que Delfines va a ganar por más de seis puntos Y pondría La casilla del local Para el primer juego Después los Indianapolis Colts Reciben a los Jacksonville Jaguars Jacksonville La verdad es que su defensiva No ha funcionado muy bien La de Indianapolis tampoco Así que igual Yo creo que va a ser un juego De muchos Touchdowns De varios Touchdowns De anotaciones Un juego de De over Y Seguramente Los Colts Se llevarán el juego Puede que haya una sorpresa Pero Colts por más de seis puntos En la casilla Del local En el tercer juego Los Buffalo Bills Reciben a los New York Giants Aquí me parece que Los Giants Tienen una muy buena ofensiva Regresa Víctor Cruz De Un año de lesión Esta semana Tienen un cuerpo De receptores Impresionante Los Bills Han sido una sorpresa La verdad es que Han jugado bien Su defensiva Es más o menos sólida Pero yo creo que Las defensivas No van a No van a Llegar esta semana Giants va a sacar Ahí un buen resultado Y yo creo que La diferencia Va a ser menos de seis puntos Y entonces Pondría La El cuadrito Y llenaría El cuadrito central El cuarto juego Los Tampa Bay Los Tampa Bay Buccaneers Reciben A los Carolina Panthers Un juego divisional Normalmente va a ser Un juego cerrado Yo creo que este va a ser Un juego de defensivas De pocos puntos De under Y La diferencia Va a ser de menos De seis puntos En este juego Eso es lo que Dice el librito Puede que sea así Ahora Los equipos El Tampa Bay Tiene un Callback novato Que Que puede que Carolina Que está jugando bien Que viene de ganar Todos los juegos Hasta ahora Saque un poco De más puntos Pero yo creo que La diferencia De menos de seis puntos En un juego cerrado Va a ser la La definición Luego Chicago Bears Recibiendo a los Oakland Raiders Uno de los equipos Favoritos En México Además es el equipo Que más vende Artículos De la NFL De todos los equipos Los Raiders Son los que más venden Y visitan a Chicago Bears Sin su coreback titular Así que Chicago Le espera otra Otra tarde Larga Complicada Oakland debe ganar Este juego Y lo debe ganar Por más de seis puntos Con un coreback Sensación Que es Derek Carr Y con un gran novato De receptor Que es Amari Cooper Y para completar Este trío ofensivo De Oakland Que pinta muy bien Tienen a Natavius Murray Que es un corredor Rapidísimo Y va a ser Un próximo estrella En la liga Así que Oakland Por más de seis puntos En el cuadro De visitantes Después En el siguiente juego Los Atlanta Falcons Reciben a los Houston Texans Aquí Viene Atlanta Que ha ganado Todos sus juegos La lógica diría Que van a ganarle A los Texanos Pero yo no Yo creo que aquí Va a haber una sorpresa Los Texanos Van a Van a apretar ese juego Los Texanos Tienen un muy Muy buen ataque terrestre Puede que regrese Adrian Foster Esta semana Aunque no regresara El corredor que tienen Lo está haciendo muy bien Así que Le van a correr el balón Duro 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 Esa defensiva de Atlanta Que no está tacleando bien Y van a poder Lograr cerrar el juego Así que yo diría Que la diferencia Va a ser De menos de seis puntos En este juego Los jefes reciben A los Kansas City Chiefs Van de visita Con los Cincinnati Bengals Este es un juego De dos ofensivas Regulares De dos equipos Que pudieran dar más Que están a punto De dar el paso Sobre todo Kansas City Siempre está ahí Llegando a playoffs Y le falta un Un pequeño Jaloncito Cincinnati lo bueno Para ellos Es que juegan mucho mejor En casa Que de visitantes Aunque hay Los analistas Dicen que Que Cincinnati Es uno de esos equipos Que solo le ganan A los malos equipos Y cuando juegan Contra un buen equipo Entonces pierden No sé si me explique Kansas City Es uno de esos equipos Que es bueno Regular Así que va a estar Muy cerrado Yo diría Diferencia de menos De seis puntos Ganando Kansas City Probablemente Casilla de en medio Para este juego Después Los San Diego Chargers Recibiendo a los Cleveland Browns Cleveland de visita Juega mucho Mucho peor Sobre todo En la defensa Que cuando Cuando recibe En la perrera Así que Yo creo que Phillip Rivers Y sus compañeros Van a tener Una tarde Tranquila Van a ganar El juego Por más de seis puntos Y entonces Lo pondría Llenaría en este punto La casilla del local El siguiente juego Son los San Francisco 49ers En contra de los Green Bay Packers Este es un clásico Juego Una situación En donde la NFL Pum Hace de las suyas Puede haber dos razones La razón del teléfono rojo De Las Vegas Funcionando Al final San Francisco Acaba apretando el juego Y no se cubre la línea O les puedo decir También la razón deportiva Colin Kaepernick Los mejores juegos De su carrera Hasta ahora Han sido contra los Green Bay Packers Así que Llámenle como quieran Este juego Va a estar cerrado Sé que dije lo mismo Sobre San Francisco La semana pasada Tal vez soy el único Que creen ellos Ni siquiera es mi equipo Pero Me parece que Green Bay va a ganar Por poquitos puntos Tres Cuatro puntos Y Esta semana Entonces yo pondría Otra vez A ver si no me hace quedar Mark Colin Diferencia Máxima De seis puntos El siguiente juego Son los Arizona Cardinals Recibiendo a los San Luis Rams Que es un juego Divisional Un juego cerrado Yo creo que va a ser Un juego de bajas Anotaciones Dos defensivas Potentes San Luis Es uno de los Equipos Liderados Por Jeff Fischer Que es Para que Lo anotemos ahí El coach Con mejor record De visitante Es decir Este Este entrenador En verdad Es un gran visitante Y este va a ser Una de las cosas Que Este va a ser Uno de los juegos Donde va a salir Adelante No sé si va a ganar Pero la diferencia Va a ser de menos De seis puntos Va a ser un juego Muy cerrado Y es probable Que San Luis Le quite Este domingo El invicto A Arizona El siguiente juego Sería Los Denver Broncos Recibiendo a los Minnesota Vikings La línea de Las Vegas Está en seis puntos Igual que en el Pro Touch Y yo creo que Peyton Manning Va a sacar La victoria Casilla de local Denver por más De seis puntos Minnesota está jugando bien Tiene una buena defensiva Sin embargo La defensiva de Denver Es todavía más fuerte La ofensiva de Minnesota Está apenas acomodándose Con la Con el reintegro De Adrian Peterson El súper Corredor Estrella Pero no va a ser suficiente Minnesota apenas Empieza Denver los va a dominar Creo que va a ser Un juego de bajas Anotaciones Pero Denver va a ganar Por diez Por catorce puntos Y por último El último juego Del Pro Touch De esta semana Los Searon Seahawks Reciben a los Detroit Lions Aquí yo también Creo que Detroit Puede dar la sorpresa Que va a ser un juego Más apretado De lo que parece Detroit no ha jugado bien Searon tampoco Creo que va a ser Un juego De un lado Para otro Detroit debe Recuperarse Me parece Y yo pondría Casilla de en medio Pondría la diferencia Va a ser menos De seis puntos En un juego En un juego Cerrado Que es el juego Nocturno De este domingo Me despido de ustedes Tírale al ángulo Chao Tírale al ángulo